Según datos recogidos del Sistema Europeo de Información del Cáncer, en 2020 han sido diagnosticados más de 34.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, siendo este el tumor más frecuente entre las mujeres. Si tenemos en cuenta que una de cada ocho mujeres va a hacer un cáncer de mama, hay que diagnosticarlo tempranamente, de ahí está el éxito. Esto se consigue si la mujer hace todos los meses la autoexploración y la autoexploración explorándose sus mamas y en el caso de la más mínima duda que acuda a hacerse los chequeos a las unidades de mama exclusivamente, que es donde están los profesionales dedicados a este tema y podrá intervenirse en el caso de que tenga un cáncer de mama con una anestesia superficial, es dada de alta a las dos horas de la operación, quedando la mama igual que la tenía gracias a técnicas isotópicas muy sofisticadas que se realizan en las unidades de mama de este país. Queremos insistir en que la mejora de los resultados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama es fruto de la combinación de la detección PECOZ y las terapias eficaces basadas en cirugía, radioterapia y fármacoterapia, principalmente quimioterapia, hormonoterapia y actualmente con los nuevos tratamientos dirigidos a las dianas terapéuticas. Para decidir el tratamiento más adecuado de una paciente con cáncer de mama, es fundamental un estudio personalizado desde las pruebas de imagen, el examen clínico, el estudiar las muestras que hayamos sacado por función de diferentes puntos, con estos datos valorarlo en el comité multidisciplinar, que es donde nos reunimos los diferentes especialistas que podrían tratar a la paciente en algún momento y con todo esto generaremos unas recomendaciones, una opinión que transmitiremos a la paciente para que ella, que a fin de cuentas es quien protagoniza todo este proceso, pueda decidir, teniendo todas las opciones sobre la mesa, cuál es la que en función de su sensibilidad, su momento personal y sus expectativas decida como más optimal. Consejos psicológicos para una mujer con cáncer de mama. Sobre todo tiene que confiar en su médico, preguntándole todas las dudas que tenga. Debe tener un gran apoyo social, familiar y de pareja si la tiene. Debe intentar normalizar su vida en la medida de lo posible. Tiene que expresar los sentimientos siempre que lo necesite.